Recordemos que en el último capítulo vino la Inquisición a por nosotros, o lo que queremos que son, la Inquisición Y en ese momento, el compañero de Mali nos liberó con una gran explosión, nos liberó, hizo que pudiéramos escapar con una gran explosión Así que vamos a quitar esto hasta la explosión y a correr Ahora sí, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Madre mía, que viene, que viene, loco, que viene, sube, 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 sube Ponte encima, Hugo, ponte encima ¿Quieres calmar un mes? A ver, cálmate Ahora Venga, vamos Venga, vamos ¿Esto qué es lo que es? A verlo tú, mejor, sí Venga, ábrelo Venga, ábrelo Venga, ábrelo ¡Hola! ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? Venga, ¿en serio? Abre, 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 abre Venga, pero si no me va a dejar ni esquivarle ni nada ¿Pero tengo que cargar a todos según vienen? ¿Estamos tontitos o qué? Venga, vamos Vale, 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 vale Venga, vamos ¡Abajo! Vale, vale Y que sí, esa es la buena ¡Ojo! ¡Qué buena, qué lista! Espero que Azul pueda salir ¡La Virgen! Madre mía, niño La que hemos liado Para salir del campamento Madre mía, madre mía Capítulo 7 El camino que no espera Que nos espera Do you know where we're going Right now, we have to hide Arthur and I know a place And Lucas He's waiting at your chateau All in good time We're going to see Lucas again I hope so I like Lucas He's nice Save your breath, Hugo We're on the right track Let's keep moving We're not safe yet Muy bien Pues venga Continuemos Tell me What the hell are you doing With the inquisition after you What's so special about the little guy It's complicated And what about your brother Will he be alright He'll catch up with us He really saved our lives It was incredible Hey Don't get all lovey-dovey He'll break your poor little heart No Hey, I'm in Yeah We're going to use it to cross What? Un molinaco Cruza el río Vale, Mali Haz tu magia Eso es Tú no abras por la cerradura Tú abres por la puerta Por la puerta No pasa nada, Mali Sabemos que tú eres especial Es para destruir el hueco Bueno, haces las buenas Hacen las buenas Hazlo todo eh El currón es muy fuerte ¿Cómo vamos a llegar a la cruz? Pues horto Mami Ya Nos encontramos un camino Vale, vamos a hacer una cosa ¿Puedo hacer yo esto? Vale, ¿hago yo esto? A ver, despacio Ahora, tú vete a hacer eso Vale, vete por ahí, Hugo Vale, ahora tú para allá Ahora tú paras desde ahí Y ahora es cuando tienes que... Ahí, Hugo Vamos, Hugo, tú puedes No vayas tan despacio por ahí, joder Anda, corre ¡No! ¡Me cago en! Vale, espera Tengo que soltar yo A ver si suelto yo Puede cruzar Muy bien, muy bien Vamos, vamos Trabajo en equipo ¡Congratulations! Cogemos, cogemos, cogemos Interactuamos ¿Puedo hacer algo? No ¿Por qué? Porque nos falta tela o cuero Tela o cuero Siempre nos falta tela o cuero Qué bonito Tela o cuero Tela o cuero Ok Sí, hasta que el cielo Antes de ir Vamos a echar un pistacito Que luego por aquí siempre hay cosas Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que eso es? Otra, creo No nadie le gusta Porque de las tiendas Pero es bueno Para el corazón Bueno, no eres una feta de conocimiento Mamá me enseñó ¿Puedes enseñarme? Entonces ¿Y me enseñarán cómo usar la tienda? Es un problema Vale Florecillas campestres Por aquí he visto algo que también brilla Más cuerda ¿Me podíais dar lo que viene a ser Un poquito de Cuero o de tela? Esa es que os mola tanto Para craftear cositas Me llamo Meli Que somos exploradores Soy comodora y la mochila que llevo Vamos Vamos Amicia Hugo What are you doing? Come here Hugo Hugo, look at me It's starting again Your head It's like Somebody's going inside My legs My legs are shaking Don't say he's been bitten It's not the bite It's something in his blood Since he was little I'll have to carry him Climb on my back if you can Come on Sorry Don't worry If it's in his blood What about you? I'm fine Lucas is trying to slow the effects down That's also why we're going to the chateau Amicia I'm scared What's in my head? Don't worry We're all scared of what's in our heads Here we are You'll be able to rest At last No hay una cabeza buena Help me lift this I'm coming Hugo, can you climb down, please? Hay algo por aquí Me ha insultado como para coger No tiene pinta Bueno, venga Vamos Vamos a abrir esto Hola Ya está aquí Marcos haciendo de las suyas Azúa Si es una llave How long have you been living like this? Like ruffians and beggars, you mean Family tradition Our dad was a piece of rubbish Tried to beat us one time too many So we skedaddled But you You're almost royalty Royalty? Amicia What does ha mean? I'm cold Can't you see? Look at us We've lost everything What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your maids Lucas He said you're rich Just forget it, all right? Take out the straw mattress And when he finally gets here We'll have a proper discussion Oh, amigo ¿Y dónde está él? Bueno, tú descansa, hermanito Ojo, que nos ha seguido Madre mía, niño Y en una noche tranquila Pasamos, eh? ¿Dónde está él? Outside Yes, but where? Just trust me And your brother He should have been here by now Sorry Don't give up on him just yet Shit, stay down He has a helmet Ah Devorantis What? Devorantis Solpita And alcohol It burns your face And melts steel No one can keep their helmet on with that Get some ready All right Ahora puede fabricar Devorantis 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 Obliga a los enemigos que reciben un golpe en la cabeza Aquí ya es el casco Anda Gracias, crack Madre mía Devorantis Devorantis Dice Así que les queme el casco Y luego se los carga Cuando se los quiten Dan mal Shit Look There's one with a helmet You know what to do Yes Any idea where the wet stones are? In one of the boxes But it's an unholy mess in there What was that noise? Wait, thanks ¿Serio me has visto? ¿Serio me has visto, loco? Espera, crack Que me han enseñado un truquito Hey, que Si hay dos There are bound to be more We have to get out of here We have to get back to the acidoc I know Where's the chateau d'embranche? This way Follow me Oh no I knew it Keep calm They're everywhere here The place is teeming with wild boar You see the lit vocalists over there? That's our way out Listen Misia You have this thing So you go first Hugo You Keep a lookout And stay quiet Alright They're still looking for me Madre mía, muchacho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos uno central Y todos en los laterales ¿No? Muy rico Vale Vamos a avanzar O a ver O a ver Cosas This forest My mother told me about it when I was little Nasty things happened here long time ago Worst than the bite A ver A ver A ver A ver si consigo coger eso de ahí A la que se vuelva Cojo eso de ahí Y nos vamos Y lo de la mesa del fondo Pues lo dejaremos Total A ver La variza luego rompe el saco Sabemos lo que pasa Venga Media vuelta Crack A que se da la vuelta Por este lado Aquí sí Con la calma Unico mundial Rápidamente Ahí está Tenemos tres de tela Eso servirá para lado Bueno Nos ponemos aquí Tenemos que hacer coincidir El que él se vaya De media vuelta Rápido Media vuelta Buenísimo Pero no Buenísimo Vamos 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 Tú sigue buscando por allí Casi nos ve el otro No pasa nada No he visto una explosión Mi ojo está Están llamando Tenemos el que lo hizo Inquisito A young thief Who was helping The Derunes He's being held At the bastion For interrogation He should think Himself lucky If he didn't have Information about the boy He'd be little Chunks of meat By now Oh shit 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 Melly I'm No Later So Still nothing No They're only kids Probably just hiding In the bushes Somewhere Well There's a lot of men Looking for just Some kids And the Grand Inquisitor He's been pretty tough On Lord Nicholas Nicholas is used to it They don't call him Scarlet Mom For nothing Bueno Hay un momento En que le daba Hay un puntito ahí En que le doy Ahí ¿Cómo? Pero si le he dado ¿Tiene casco? Si tiene casco A ver Te he dado No me mientas A ver Deje Macho No Hay jamás Que me parió No Que liada Que liada Que liada Con lo bien Que iba Macho Y todo Porque no se Quería despistar I heard The kids Made a right Mess Of the English I've never Seen an explosion Like it My ears Are still ringing We got the one What did it Though A young thief Who was helping The daruns He's being held At the bastion For interrogation He should think Himself lucky If he didn't Have information About the boy He'd be little Chunks of meat By now Oh shit 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 Melly I'm No What's all the racket So Still nothing No They're only kids Probably just hiding In the bushes somewhere Well There's a lot of men Looking for just some kids And the Grand Inquisitor Is being pretty tough On Lord Nicholas Oh Nicholas is used to it They don't call him The Scarlet monk For nothing ¿Tú me hay algo para coger? Si me pinta Me lo trinco y me lo llevo Quizá tengo que bajar Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Voy a lo loco Voy a lo loco A lo yolo, a lo yolo Y para dentro Uff De una Chavales salvados ¿Qué pasa? Nearly there The portcullis is down There's always a side entrance No, no No, no Let's get out of here Come on Go ahead So kind of you Your highness Come on Get moving What are you going to do to me? What the hell? What the hell? Cuidado It's Lucas The cart should be arriving soon With fresh supplies They'll take you to the inquisition Bastion in town Amicia Do you have any Tervantes Oh, te agaches. Esa es la buena, esa es la buena. ¿Qué pasa, crack? Ah, descalzo, ¿no?, por ver la apuesta. Vámonos, vámonos. Uh. Cuéntame. A ver, enséñame, crack. ¿Por qué todas estas cosas no son buenos? Gracias. Vale, yo se lo he hecho, pero ¿cómo se lo he hecho? Vale, así, ¿no? Vale, yo puedo combinar sobre ella, ¿no? Voy a moverme, ¿no? Trinca, 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 trinca. El de Borantis Vale Sigamos Algo ocurrirá Es que aquí siempre ocurre algo Aqueduct Y a piedra Y a piedra Vale Vamos Tu primero No pasa nada Tu primero Vamos a ir Ok Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Es eso? No hay nada aquí. Lucas, no te digas que hemos hecho todo esto por nada. No, no, no. Laurentius fue más inteligente. Es un alchemista. El oro es nacido de la luz. La puerta se revela solo a quien tiene la clave. Es algo así. Me preferiría usar tus ojos antes de usar tu boca. ¿Quién va primero? Muy bien. Vamos, entonces. Nos hemos llegado tan lejos. Es mi chica. El camino que nos espera. Capítulo 7. Entrada en el acueducto. Acueducto. Venga, muy bien. Vamos. Qué guapo, ¿no? ¿A qué se nos va a liar aquí? No es malo. ¿Es eso el mar? No, es agua que se ha recolgido en la tierra. ¡Hey! Hay un pontón. La gente usaba este lugar. Estamos en el camino correcto. Bien, vamos. Soy un crack. Con la onda. Primero vamos a trincar lo que tenemos que trincar. Que luego sabemos que vienen las ratas. Y no se puede coger nada. Darme cuero, vibrones. Ahí estamos. Cuero. 7, 16. Y tan mal. Y tela. Damos tela. Me salen. Un reaction fairy. ¿A qué? Melly, ¿can te mirar detrás? Lucas. Come and help instead of sleeping. Sí, sí. La agua es green. Es porque hay muchas cosas living en el interior. Es debe estar muy cold. Once, Dad nos fue a la luna. ¡Espero que sepan nadar, le dice! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿A monstruo? ¡Of course! ¡The underground lakes are magical! ¡Huge, ancient monsters hide in their depths! ¡And watch out! ¡They're very hungry! ¡No, they're not! ¡And if there were monsters, we'd see some big bubbles! You got me! Mommy used to say that monsters are just those things... those things to... Just those things to which we have never given a name. She told me that too. I would quite like to see a monster, actually. Vale, pues ya está. Creo que le faltaba al niño, que le empieces a asustar ya, ¿sabes? Flipad. Right, this is where we get off. Oh, it was too quick. I know, but it's someone else's turn now. Pero antes... ¿Los dejamos tirados y nos vamos? Menudo puntazo, eh. Vamos a recoger las cosas, a recoger. Vale, y ahora ya, Hugo, nos encargamos de ellos. No hay muchos aquí, pero puede haber un whale aquí. El whale es grande, ¿sabes? Sí, pero el otro no. ¿Por qué no? Es un whale shy, que no quiere mostrarse. Es shy, porque es pequeño. Pero, estoy segura que es bonito. Allí han necesitado dos para hacer esto. Lo estoy haciendo yo ahora, ¿sabes? Suben los dos, ahora suéltalo. No te muevas. Está bien, puedes dejarlo. Vamos, estén aquí, vamos. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No he estado bien, no he estado bien. Eso es todo. No, escucha. Me siento que te he llorado. Me pensaba que la misión y Hugo me mataron. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. A ver, que se vienen ratas. Ahí vas. ¿Qué es este lugar? No, no, no. ¿Qué pasa? Estaba quedando. ¿La has encendido tú? Qué grande. Quino. Quino. Ta gotilla. Aquí tienes Peach raennis. ¿Pataruda una planta que se factunda para la narra? ¿En esta parte? Se le pojawra. No, no, no. ¿Tú decidas? Cuán, Lucas. Voy a matar. Bueno, Meli, cuando el niño ha Hoc erstmaliny, Directivamente, debes convertirseca. ¿Quién se construyó esto? ¿Un... ¿Un knight, tal vez? No creo que los knights saben cómo usar los montaños de la montaña Los craftsmen Hay muchos de esos ¿Lukas? ¿Es que no se han ido a la venta? Tenemos que ir al otro lado Bien, vamos Eso me da los huesos Bien, vamos Vamos a ir al otro lado Venga, sube ¡Ole, qué buena! Sí señor, menudo tándem Menudo tándem Busca, 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 busca Tenemos de todo ya, ¿eh? ¿Qué es lo que haces aquí, escondida? A la sombra De los pinos A ver, ¿qué más? Ok Ahora tenemos que hacer nosotros el luminosing Pero claro, alguien tiene que ir allí Y para eso hay que abrir la puerta de allí, Amelia Hija mi vida de mi vida Anda, empuja Tres, dos, uno ¡Vamooos! ¡Empuja! ¡Ahí va! Sí señor Cágate de la puerta Anda Que puedan pasar ¡Vamos! 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 ¡Fuera ratillas! ¡Fuera! Venga, disculpa para atrás Vamos, antes para adelante, ahora para atrás Verás que musculaco vas a sacar Esa es la buena, esa es la buena Vale ¿Qué hacemos con la vida? ¿Nos tiramos, Lucas? Digo, Hugo Bajeamos por la escalera, mejor, ¿no? ¿Verdad, Hugo? ¿O te mola el saltar? Venga Hacia abajo, crack Venga, vamos Eso es Vamos, chicos Buen trabajo para todos ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oh, no! Mi nuevo cambio ¡Vamos! ¡Hemos encontrado! ¡El castillo! ¡Wow! ¡Eso realmente existe! ¡Chateau d'Ambros! ¡Es increíble! ¡Tengo un momento de dudar, pero... ¡Eso! ¡Eso es la especie de legendaria que me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos un vistazo! ¡Vamos, pues! ¡Llega el castillo! ¡Uy! ¡Has escuchado las ratillas! ¡Has escuchado las ratillas! ¡A ver! ¿Te puedo mandar por arriba? ¡Dale, durame ya! ¡Ah, me ya! ¡Esto se ha quedado allí! ¡Me tiene mosqueado! ¿Por qué te agachas? ¿Esto se ha quedado allí? ¿Esto debería ser el remedio miracle que hablan? ¡Ehh! ¡No huele muy bien! ¡Un buen remedio es un remedio que huele! ¡Ah! ¡No estás equivocada! Bueno, pues no... No hemos hecho gran cosa, la verdad Venga, vamos para abajo ¡Ah, los rayos! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué haces con tu vida, crack? Dice que no corres ¡No, no, 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 no! ¡Por no encender la hoguerita! ¡Por no encender la hoguerita! ¡Qué ansias! ¡Qué ansias da la vida! ¡Vale! Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otra cosa Para que no sean tan largos Lo dejamos aquí Lo vamos a dejar aquí y en el próximo episodio terminamos de cruzar y llegar al castillo Y veremos qué ocurre en él En el famoso chato ¡Adiós!